La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Para exigir que se cumpla la legalidad internacional Que se haga justicia y que estos hechos no queden impunes Alzamos la voz porque tras haberse reabierto el caso por la audiencia prevencional de Ceuta Continuamos a la espera de que la investigación avance Y de que podamos escuchar la declaración de los testigos y supervivientes de la tragedia No olvidamos y seguimos pidiendo la identificación de cuatro de los cinco cuerpos que ya tienen el cementerio de Santa Catalina Y consideramos esta falta de humanidad como una ofensa contra las víctimas y sus familias y contra la justicia Las al menos 15 muertos de Tarajal Y todas las muertes, violencia y represión en nuestras fronteras Son el reflejo de una Europa que nos avergüenza Mientras sigamos viendo cuerpos mutilados en las vallas Y vidas arrojadas en el mar Que nadie dure que cada año Seremos más quienes vendremos a decir Ninguna persona es ilegal Ni en caliente, ni exprés Las devoluciones son ilegales Tarajal nunca más Y hacer una red De lazos Y un puente brazo con brazo Para que vengan y vayan Habrá que abrir y las cancelas A ver si no se nos hiela La sangre por la garganta De tanto dolor Que espalda Habrá que abrir y las cancelas